¡Hola, hola mis scraperos y scraperas! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Izzy y el día de hoy les traigo un video muy especial que ustedes me han pedido muchísimo y como pueden ver en el título, hoy vengo a hablarles sobre mi experiencia con el December Daily o mi experiencia con el diario de Navidad. Como les comenté en videos anteriores, es mi cuarto año, este 2016 va a ser mi cuarto año con el diario de Navidad y ha sido una experiencia padrísima, ha sido una experiencia que he sufrido y he gozado muchísimo. Yo aprendo mucho de ustedes, aprendo mucho de grupos, de cosas, de inspiraciones que veo, entonces igual espero que a ustedes les vaya sirviendo como mi experiencia. Hay cinco puntos importantes que yo les recomiendo que si es la primera vez que inician con su December Daily o a lo mejor ya es su segundo o tercer año pero todavía sienten como que varias dudas al respecto, yo les voy a compartir estos cinco puntos que para mí en mi cuarto año de diario de Diciembre creo que son básicos, fundamentales y que a mí me han funcionado perfecto. El primero de los puntos es que tengan lista su estructura y sus materiales tiempo antes, si pueden un mes antes, perfecto, yo les recomiendo eso. Yo sé que mucha gente quisiera tener los materiales súper específicos del December Daily, hay una marca que es Daily Edwards que es December Daily que tienen sellos, estructura, tarjetas, todo. Y qué padre, si puedes tenerlo y si te gusta, perfecto, pero no es lo más importante, como les comenté en videos anteriores, lo más importante son sus vivencias, son sus fotografías, son sus experiencias. Entonces yo les recomiendo como punto número uno que elijan su estructura, que elijan, a lo mejor les he dicho si es un cuaderno, si es una libreta, el lugar donde van a documentar ustedes todas esas fotografías y todas esas vivencias de ese mes tan especial o de esos días. Puede ser también que lo hagan en formato digital, también lo pueden hacer en su computadora, es válido, a lo mejor esa es la forma que a ustedes se les acomoda o por el tiempo o a ustedes les gusta. Entonces yo he visto muchas personas que lo han hecho digital, muchas personas me han compartido sus álbumes digitales y eso está muy padre, también me gusta. Entonces lo importante es que lo disfruten, así que les digo, el primer punto es que elijan en dónde lo van a hacer, que tengan lo más posible a ustedes a la mano, porque sabemos que el tiempo de pronto está en contra de nosotros y teniendo ya dónde vamos a trabajar y a lo mejor un área donde tengamos más o menos nuestros materiales base, pues vamos a tener todo a la mano y todo va a fluir como que más rápido. El segundo punto que les recomiendo es que no se frustren o no se presionen en cuanto a que todos los días tienen que documentar algo. Ciertamente es un diario, pero si hay un día o dos que no pasa nada, no importa, a lo mejor va a haber un día que pasen mil cosas, el 24, el 25, si ustedes festejan el 31, a lo mejor si ustedes lo hacen hasta el 6 de enero, pues va a haber días en que no tengan una o dos, sino tres, diez páginas. Y eso es válido, si ustedes quieren hacer una página, dos, tres, diez, poner una, dos, veinte, treinta fotografías, las que ustedes quieran, es su diario, es su álbum, es su vida. Ustedes están documentando lo que ustedes quieren, entonces si ustedes quieren poner todo lo que ustedes quieran, a lo mejor si les va a salir un segundo tomo de su diario, qué padre. No se frustren ni si es mucho ni si es poco lo que tienen, ustedes documenten todo lo que ustedes quieran de la forma que ustedes quieran. Entonces el segundo punto que les recomiendo, de repente vemos tanta información y tantas ideas y tanta inspiración que decimos, bueno, a lo mejor si pongo mucho, a lo mejor si pongo poco, a lo mejor me falta. Es su diario y ustedes pongan lo que ustedes quieran poner, de la forma que ustedes lo quieran poner y como ustedes lo quieran documentar. El tercer punto que yo les recomiendo muchísimo, de verdad, muchísimo, es que escriban. El primer álbum que yo hice casi puse puras fotografías, casi no escribí nada. Si pueden ver, por ejemplo, estas páginas pues tienen las fotografías y aquí tienen un poquitito de journaling. Tienen los títulos, pero si ven son casi puras fotografías, o sea, todas fotografías. No dice, obviamente dice 18, dice que fue el día 18, pero no escribí absolutamente nada. Entonces otra cosa que yo les recomiendo de verdad muchísimo es que escriban. En los otros, en los siguientes álbums es algo que yo hice y me gusta mucho porque ahora que los veo, pues igual hay detalles que no me acordaba, que habían pasado ese día. Entonces procuré ya escribir más en todos los días, como ven aquí. Casi en todos los días dediqué un espacio para eso, para escribir. A lo mejor si a ustedes no les gusta que el journaling se vea, pueden hacer sobres, pueden taparlo, pero sí que pongan toda esta clase de cosas que de verdad es muy importante, son muy importantes los detalles que ustedes escriban y a lo mejor ya cuando lo lean y recuerden esos momentos o recuerden lo que pensaban o lo que sentían en esos momentos, es muy muy padre. Entonces mi cuarta, mi tercera recomendación es que escriban, de verdad que escriban bastante en su álbum y a lo mejor un día no tienen fotografías, pero tienen algo que escribir, entonces de verdad escríbanlo. Les aseguro que eso les va a ayudar muchísimo. La cuarta, el cuarto tip o la cuarta idea que yo les puedo recomendar, les digo, de lo que yo he ido aprendiendo es que escriban al inicio de su álbum esto que yo les decía, las intenciones, lo que ustedes quieren lograr con su álbum, lo que ustedes, lo que significa a lo mejor para ustedes el mes de diciembre, lo que ha significado a lo mejor experiencias anteriores, no sé, como que algo que quieran ustedes, sus metas, sus objetivos, las intenciones que tienen para este álbum, para este diario, escríbanlas. Eso también les digo, les va a ayudar bastante y si pueden cuando vayan en el transcurso que vayan haciendo su álbum, léanlas y eso a mí me ayudó muchísimo a no frustrarme, a no trabarme y a disfrutarlo más. Les digo, el segundo año que lo hice fue este y de verdad que no saben, a lo mejor es una cosa muy equis para algunas otras personas, pero a mí me ayudó muchísimo y les aseguro que a ustedes también les va a ayudar y que al final, cuando terminen su álbum y cuando lo empiecen a ojear y lean esas intenciones y las vean logradas o vean logradas más, eso les va a servir bastante, bastante, pues para seguir a lo mejor con sus otros diarios y para tener mucho más ganas de comenzar otro diario de Navidad o otro diario de Diciembre en años posteriores. El quinto punto o la quinta recomendación que les puedo hacer es que lleven a la par una libreta, un cuaderno, hojitas a lo mejor sueltas donde ustedes vayan apuntando algo especial, a lo mejor no día con día, si pueden hacerlo día con día, genial, pero si no, pues no importa, pero que lo vayan apuntando porque sí es muy común que, obviamente, a lo mejor no todos los días vamos a poder sentarnos con nuestras fotografías y con nuestros materiales a documentar. Es muy, muy difícil, hasta las que tenemos impresora en donde podemos imprimir las fotos o las que tenemos los materiales a la mano, a veces el tiempo no nos da para eso, tenemos muchas más cosas que hacer, entonces mucha gente, por ejemplo, se sienta, no sé, los sábados a documentar todo lo de la semana o a lo mejor si hay personas que se dan un poquito ese tiempo en el día, si tú puedes darte ese tiempo en el día, genial, aunque sea ese tiempo de escribir en una libreta o a lo mejor en tu computadora, que tomaste una fotografía y quieres abrir un archivo y escribir. Vayan documentando diariamente o los días que puedan, a lo mejor no en el diario, pero en otro lado, y al momento de sentarse a armar su álbum, eso les va a servir, de verdad, no saben a mí cómo me sirvió con el segundo diario, que en su momento no pude trabajar con la estructura, pero que lo fui llevando así, lo fui documentando al momento de ya armar mi álbum. Fue súper sencillo, duré muy poquititos días en armarlo porque ya era todo, era como luego cuando vamos haciendo algo en sucio y luego lo pasamos en limpio, ya bonito, algo así me pasó, entonces como ya tenía todo así súper listo, fue muy muy sencillo armar mi álbum, entonces es algo que yo de verdad les recomiendo muchísimo. Y bueno, pues estos son los cinco puntos del diario de Navidad, del diario de Diciembre, que a mí me han funcionado, ojalá que les sirvan, ojalá que ustedes me puedan comentar algunos tips o algunas cosas que a ustedes les han funcionado en sus diarios de Navidad, en sus diarios de Diciembre, pues ojalá que nos los puedan compartir en los comentarios para que igual me sirven a mí, igual les sirven a las personitas que están viendo este video. Yo recuerdo que en el grupo de Facebook pues vamos a estar compartiendo por ahí fotografías, inspiración de todo lo que vamos haciendo cada uno de los integrantes del grupo pues con nuestro diario, ¿no? Esto es lo importante, que de mostrarnos a lo mejor todo lo que vamos haciendo, de ahí va fluyendo la inspiración y pues vamos tomando ideas de cositas que podemos hacer, o a lo mejor de cómo podemos documentar algunos eventos o algunas cositas importantes, o algunos días que no hay nada que documentar, a lo mejor podemos escribir alguna experiencia anterior o hablar sobre algún tema de la Navidad, ¿no? O sea, por ahí recuerden que estamos para inspirarnos, para ayudarnos y qué padre que este proyecto es muy personal, es muy de cada persona, pero qué padre que podamos compartirlo en cuanto a los que nos gusta hacer scrap, pues en cuanto a estarnos compartiendo ideas, inspiración y todo eso que pues la verdad nos encanta y es como estar todos trabajando en una crop en conjunto, armando estos proyectos que de verdad que se disfrutan muchísimo. Y bueno, pues yo por el día de hoy me despido, espero que les haya gustado este video, que les sirva para todas aquellas personas que me han estado preguntando muchísimas cosas del diario de Navidad, del December Daily, pues ojalá les sirvan muchísimo. Y bueno, pues ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier comentario, me la pueden dejar aquí abajito y con gusto les responderé. Yo los veo en el próximo video. Gracias por estar acá en Sisi. Bye. Chau. Chau.